Aquí estaremos construyendo alrededor de, podrían salir como 20 módulos, dependiendo del tamaño de la familia, porque se van a hacer espacios abiertos y luego se van a comenzar a dividir para que las personas tengan esa intimidad, dependiendo cuántos son por familia. Una familia más pequeña, pues, se les hace un módulo pequeño, una familia grande va a tener la oportunidad de tener su espacio de intimidad para todos ellos. Los módulos que estaremos construyendo aquí en el área cercana al Peggy Mercado son unos módulos que se han coordinado con el señor Edwin Pérez de la Puerto Rico Soplay, quien está sufragando todo este gasto para construir los mismos. Estos son unos módulos de vivienda transicional para personas que lo han perdido todo, personas que están en la calle, personas que aún están en nuestro refugio y tienen la banda roja, puedan beneficiarse de ello. Los mismos van a contar con un área de baño, van a contar con un área de cocina, van a tener una privacidad, van a hacer algo más íntimo que estar meramente en un refugio. Y, sobre todo, en un aspecto muy importante, va a haber una sala común y que es algo transicional para que la gente pueda comenzar ese proceso de recuperación. Aquellos que lo perdieron, aquellos que aún están muy inseguros, comenzaremos con el proceso aquí y de nuestra gente en este refugio. Ya comenzamos a hablar con los administradores del refugio y con el general Méndez para poder establecer esa transición que tanto necesita nuestro pueblo para seguir echando hacia adelante.